Seguimos con otra información, un 82% de los funcionarios no ha presentado su declaración jurada de patrimonio, faltando apenas horas de vencer este plazo, por lo que estos servidores podrían ser pasibles de ser destituidos. Danilza Vargas está en directo y nos amplía esta información. Danilza, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. A tan solo pocas horas deben ser el plazo adicional de 30 días establecido por la Cámara de Cuentas, solo 19 de 110 funcionarios han realizado sus declaraciones juradas de patrimonio, conforme a la nueva ley 311-14, entrada en vigencia desde agosto de este año. Entre los que están al día con la normativa se encuentra la defensora del pueblo, el director de AMET, el saliente ministro de Salud Pública, entre otros. A diferencia de la derogada ley 8279, la actual solo establece como sanción la destitución de los funcionarios que incumplieron. De acuerdo a la ley, señala que el que deposite en la Cámara de Cuentas tardíamente, o sea, fuera del plazo, su declaración jurada, como nosotros tenemos la necesidad de obtener esa información, será recibida pero enviada a la Procuraduría General de la República, para los fines útiles del Ministerio Público. Cuando ese funcionario salga de sus funciones, tiene que hacer su declaración jurada de bienes de salida con el marco legal vigente, ya con los criterios establecidos por la Cámara de Cuentas, cumpliendo con lo establecido en la ley 311-14. La sociedad civil llama al Poder Ejecutivo a sentar un precedente para que dicha ley sea respetada, pero también creen que es urgente la conformación del reglamento de aplicación de la misma. Quienes no cumplan con esta ley deben de ser separados de la administración pública. O sea, nosotros no podemos seguir siendo el mal ejemplo en el mundo, en todo lo que tiene que ver con la transparencia en cuanto a los fondos públicos. Entonces yo creo que en esta ocasión... Sí, sí, el reglamento es importante, sí, sí, muy importante, porque el reglamento va a completar la ley. Definitivamente hay que hacer... Nosotros hicimos, mediante una nota de prensa, no sé si ustedes vieron, un llamado desde Participación Ciudadana al presidente Medina, para que realmente ya emita el decreto. Las informaciones se dieron precisamente en el acto de entrega por parte de la Tesorería a la Cámara de Cuentas de 39 cajas contentivas de 8.268 declaraciones juradas que datan desde el año 2000 hasta la fecha que estaban en poder de la Tesorería Nacional y que de acuerdo a la actual ley de declaración jurada de Patrimonio 311-14, corresponde ahora en la custodia de estas a la Cámara de Cuentas. Toda la información que tengo por el momento, retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a ti, Danelisa, por este reporte.